Una chica está llorando al oír esta canción Porque vive recordando y pensando en su amor Cuando llama a la radio dice el señor locutor Quiero oír esa canción que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña, no debe sufrir más Porque por la noche sueña con el que no volverá Esta historia la conozco, es el señor locutor Porque muchas niñas lloran al oír esta canción Cuando llama a la radio dice el señor locutor Quiero oír esa canción que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña, no debe sufrir más Porque por la noche sueña con el que no volverá Esta historia la conozco, es el señor locutor Porque muchas niñas lloran al oír esta canción Porque muchas niñas lloran al oír esta canción Porque muchas niñas lloran al oír esta canción Porque muchas niñas lloran al oír esta canción